Estamos en Miami y conversamos con Elmundo García. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, aquí estamos para hablar de Aruca en primer momento, hace apenas unos días que falleció, ¿no? Pero bueno, estás en Cuba Información, en Condor Cuba, en Hermes. Un abrazo. Muchas gracias. Para mí Francisco Aruca es una figura entrañable en mi vida. Bueno, como ya yo escribí, fue uno de mis mejores amigos en todos los tiempos. Y de los amigos que donde ponían la palabra, ponían la acción. Cuando Aruca se comprometía con algo o cuando creía en un proyecto, realmente, además de respaldarlo, no era alguien que se hiciera derrogar, no era alguien que incumpliera los compromisos que adquiría. Aruca era un hombre de una gran hidalguía, como persona, como ser humano, de una gran integridad y de una gran solidaridad. Desde el punto de vista personal, yo le tengo que agradecer siempre que fue a través de Aruca que yo comience a entender esta sociedad. En los programas que realizaba, he realizado un programa por la mañana, ayer en Miami, en español, de una hora, y después, un poco más tarde, en inglés, también de una hora. Y después ha sido una retransmisión a las cinco de la tarde. Escuchando Aruca quedó cuando yo aterrizo realmente en esta ciudad. O sea, si alguien me dice, además de que yo siempre tuve una actitud cercana al proyecto social de la Revolución Cubana y a la figura de Fidel, yo no entendía realmente mi amo, como le puede pasar a muchos. Y fue a través de Aruca que yo entendí mi amo y me permitió una consolidación de una toma de conciencia política y de cuál era mi lugar como profesional, como cubano, como ser humano en esta sociedad. Es la persona que más influye en mí, es la persona que más influye en mí durante mi vida en los Estados Unidos para bien. Y además de eso, eso fue sin yo conocerlo. Después nos conocimos durante diez años y realmente lo que ya te conté, o sea, era un amigo leal, era un caballero, era un hombre de unas sólidas condiciones humanas y de una gran integridad y lealtad. ¿Y optimista, positivista? Era un hombre que sí, que tenía mucha fe y tenía mucho espíritu. La pérdida de Aruca es algo de lo cual yo no me voy a recuperar nunca. Siempre pienso, todos los días pienso en él. Pasé unos días muy triste, lloraba, me quedaba solo y lloraba recordando a Aruca porque Aruca era un tipo excepcional. Realmente yo le doy gracias a Dios por haber tenido un amigo y por haber conocido y haber trabajado con él. O sea, los últimos cinco años él y yo hicimos pareja de trabajo en la radio. Primero diario, después tres veces, algunos días a la semana, independencia de cómo él se sintiera y independencia de las otras responsabilidades que él tenía. pero fue el copresentador de La Tarde se mueve conmigo durante los últimos años y realmente nos divertíamos mucho. Yo guardo un infinito, una infinita gratitud, un gran cariño y un gran respeto por Francisco Aruca. ¿Alguna anécdota? Miles de anécdotas, miles de anécdotas. Ahora sí a la mente, escoger una no me viene, pero miles de anécdotas sobre Aruca porque sí era un tipo de un gran sentido, de un gran sentido del humor. ¿Se comunicaban por teléfono ustedes aquí y allá también? Y nos veíamos personalmente, o sea, hablábamos por teléfono, hablábamos por e-mail, él participaba en el programa Juntos de León, que él estuviera en Denver y cada vez que pasaba por Miami nos veíamos. O sea, almorzábamos juntos, desayunábamos, nos tomábamos un café, visitaba mi casa. Cubano de pura cepa, dice un articulista. Totalmente, un cubano totalmente. Venía aquí a mi casa con frecuencia. Yo realmente lo voy a extrañar mucho. Ya lo extraño, pero sé que lo voy a extrañar siempre. Pero dijiste en algún momento que hay que hablar de él en presente. O sea, él está vivo, está... Sí, sí. Tus ideas... Mira, para mí siempre va a estar vivo porque realmente yo desde el punto de vista político debo mucho y desde el punto de vista profesional le debo mucho a Francisco Aruca. Para mí fue una inspiración Francisco Aruca. Y lo va a hacer siempre. Creo que también es una demostración de que cuando hay fe, cuando hay amor, cuando hay una convicción, usted puede decir lo que tenga que decir en cualquier lugar. Es lamentable que en este lugar todavía se estén cuestionando por qué existen los Aruca, por qué existen los del mundo. Y entonces se habla de libertades de prensa. Y usted lo que está haciendo aquí es precisamente mostrando que hay una libertad de prensa. Es lo que intento, trato de... Se busca muchos problemas. Bueno, yo no le temo tanto a los problemas de mis adversarios, o ellos consideran que son mis enemigos, como lo que más me debilita... Me debilita, no. Lo que más a veces me entristece son las inconsecuencias de quienes se supone deberían ser los amigos. Pero Aruca era de los que nunca tenía inconsecuencias. Aruca era un hombre de una sola pieza. O sea, un hombre que tenía una gran sensibilidad. Un hombre de una sola pieza. Un hombre de una sola pieza. Así lo define el Mundo García desde Miami. Para Cóndor Cuba, Hermes y Cuba Información desde Miami, entrevistó Carlos Rafael Diegues.